liturgia de las horas oración de la mañana laudes lunes de la tercera semana de cuaresma tercera semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adoremos vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo igno cuántas veces señor me habéis llamado y cuántas con vergüenza he respondido desnudo como adán aunque vestido de las hojas del árbol del pecado seguí mil veces vuestro pie sagrado fácil de asir en una cruz asido y atrás volví otras tantas atrevido al mismo precio que me habéis comprado besos de paz os di para ofenderos pero si fugitivos de su dueño yerran cuando los hayan los esclavos hoy que vuelvo con lágrimas a veros clavadme voz a voz en vuestro leño y tendréis me aseguro con tres clavos amén salmo 83 antífona dichoso los que viven en tu casa señor que deseables son tus moradas señor de los ejércitos mi alma se consume y anhela los atrios del señor mi corazón y mi carne se alegran por el dios vivo hasta el gorrión ha encontrado una casa la golondrina un nido donde colocar sus polluelos tus altares señor de los ejércitos rey mío y dios mío dichoso los que viven en tu casa alabándote siempre dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación cuando atraviesan áridos valles los convierten en oasis como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones caminan de altura en altura hasta ver a dios en sion señor de los ejércitos escucha mi súplica atiéndeme dios de jacob fíjate o dios en nuestro escudo mira el rostro de tu ungido un solo día en tu casa vale más que otros mil y prefiero el umbral de la casa de dios a vivir con los malvados porque el señor es sol y escudo él da la gracia y la gloria el señor no niega sus bienes a los de conducta intachable señor de los ejércitos dichoso el hombre que confía en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichosos los que viven en tu casa señor cántico de isaías antífona venga subamos al monte del señor al final de los días estará firme el monte de la casa del señor en la cima de los montes encumbrado sobre las montañas hacia él confluirán los gentiles caminarán pueblos numerosos dirán vengan subamos al monte del señor a la casa del dios de jacob él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas porque de sión saldrá la ley de jerusalén la palabra del señor será el árbitro de las naciones el juez de pueblos numerosos de las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas no alzará la espada pueblo contra pueblo no se adiestrarán para la guerra casa de jacob ven caminemos a la luz del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venga subamos al monte del señor salmo 95 antífona canten al señor bendigan su nombre canten al señor un cántico nuevo cante al señor toda la tierra canten al señor bendigan su nombre proclamen día tras día su victoria cuenten a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones porque es grande el señor y muy digno de alabanza más temible que todos los dioses pues los dioses de los gentiles son apariencia mientras que el señor ha hecho el cielo honor y majestad lo preceden fuerza y esplendor están en su templo familias de los pueblos aclamen al señor aclamen la gloria y el poder del señor aclamen la gloria del nombre del señor entren en sus atrios trayéndole ofrendas postrense ante el señor en el atrio sagrado tiemblen su presencia la tierra toda digan a los pueblos el señor es rey él afianzó el orbe y no se moverá él gobierna a los pueblos rectamente alegrese el cielo goce la tierra retumbe el mar y cuanto lo llena vitoreen los campos y cuanto hay en ellos aclamen los árboles del bosque delante del señor que ya llega ya llega a regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén canten al señor bendigan su nombre lectura breve ustedes han visto como los saqué sobre alas de águila y los traje hacia mí ahora pues si quieren obedecerme y guardar mi alianza serán mi especial propiedad entre todos los pueblos pues mía es toda la tierra serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al padre y al hijo y al espíritu santo él me librará de la red del cazador cántico evangélico antífona tengan por cierto que ningún profeta es bien recibido en su patria bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tengan por cierto que ningún profeta es bien recibido en su patria preces bendigamos a jesús nuestro salvador que por su muerte nos ha abierto el camino el camino de salvación y digámosle confiados danos caminar por tus senderos señor señor de misericordia que en el bautismo nos diste una vida nueva te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti danos caminar por tus senderos señor enséñanos señor a ser hoy alegría para los que sufren y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados danos caminar por tus senderos señor que procuremos señor hacer lo bueno lo recto y lo verdadero ante ti y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón danos caminar por tus senderos señor perdona señor las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia y haz que tengamos un solo corazón y un solo espíritu danos caminar por tus senderos señor dirijámonos a dios con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor purifica y protege siempre a tu iglesia con tu constante misericordia y ya que sin tu auxilio no puede vivir segura diríjela siempre con tu protección por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén